¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 1, 2, 3, ¡apárate! ¡Vamos al baile! ¡Eh, eh, eh! ¡Están me chapulineando, eh! ¡Voy presento a Diego! ¡No le es el mero mero del boxe, Diego! ¡Voy presento a Diego! ¡No le es el mero, ni tú! ¡Qué salve! ¡No le es el mío, no le es el mío! ¡Eh, eh! ¡No le es el mío, no le es el mío! en el camino y en el camino hay un amor ¿puedes me llaman? ¿cuedes me llaman? ¿cuedes me llaman? ¿por qué no hay un día? ¿cuedes me llaman? ¿cuedes me llaman? ¿cuedes me llaman? en el track pero no 4 no 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 Por la oportunidad de nos hagas, de compartir con esta gente No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Nos hagas, no lo hagas, por favor. El tema se llama Através. El tema es su sonido, compañeros. Yo pensaba que venían por la nenita Y así iba a levantar 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 ¡No puedes bailar! ¡Baila, mi amor! 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 ¡Baila, mi amor!